Hola a todos, ¿cómo están? No creo que he hecho videos en español, pero no sé, uso el idioma que me llega, no sé, pero nos están dando cheques de estímulos, nos están dando estímulos de cheques para tener nuestra información personal al día, nuestra información de banco, nuestro hogar de morada, toda esta información vital porque, como dice el dicho, para la plata baila el mono, con todo esto le estamos dando, tiene nuestra información al día nuestro, a nuestros hijos, para poner en función la forma de control, controlar todos nuestros movimientos y así llevar a cabo lo que están tratando de hacer en el sentido de que no va a haber, no vamos a estar usando dinero en efectivo más, están deshaciéndose de todo eso, como pueden ver estamos viendo todo electrónico y nos están empujando a que hagamos todo electrónico de la misma forma. Y que forma más fácil de ponerlo en marcha que sin tener que gastar averiguando, llamando y necesitando a la gente, sino que nos han puesto la bandeja frente a nuestros ojos para que nosotros solas y voluntariamente demos la información que ellos necesitan y de esa forma se la es mucho fácil para ellos después devolver la moneda. Y lo que viene no es relajo, no es relajo, definitivamente que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir conectados del Señor, porque los que estamos conectados con el Señor, el Señor nos va a proteger, pero también va a tener misericordia de aquellos que todavía no entienden que esto es una guerra espiritual y que poco a poco nos están, nos están, no me acuerdo la palabra, pero nos están controlando o nos están preparando para el control mundial que viene que tiene todo que ver con la agenda del anticristo con la agenda de Satanás con la agenda de todo lo que tiene que ver con huestes espirituales con los demonios, con todo todo lo que no es de Dios con todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas que se va a hacer ver como el reino de Dios para engañar a todos los que puedan hermanas y hermanos es tiempo de estar conectados con el Señor prestar mucha atención a lo que está pasando a nuestro alrededor y prepararnos preparémonos en ayuno oración prestar atención a los tiempos meditando la palabra del Señor para que cuando veamos cosas nuestros oídos espirituales estén sensitivos y podamos escuchar cuando Dios y el Espíritu Santo nos está hablando y nos está dando señal nos está dando instrucción para saber cómo movernos porque los tiempos que vienen no son buenos y no hemos visto nada no hemos visto nada porque lo que viene es peor la Biblia lo dice que por esa razón los días han sido cortados porque si no hubiesen sido cortados los días entonces inclusive nosotros mismos los elegidos no hubiéramos podido resistir no hubiéramos perdido también son por Dios por su amor hacia nosotros por sus elegidos que ya estamos con los ojos abiertos y por sus elegidos que todavía no han llegado a la verdad es que están acortados los días yo solo tenía en mi corazón y solamente quería compartirlo con ustedes que Dios me los bendiga mucho cuídense que tengan un buen día en victoria en el nombre de Jesús también